hey que onda gente de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo este vídeo es informativo próximamente les voy a seguir sacando tutoriales del camtesis studio ya que grabé dos o tres capítulos y se puede llamar no he estado subiendo vídeos por falta de tiempo obviamente yo obviamente tengo mi vida aparte de youtube trabajo y hago otras cosas entonces últimamente he estado muy muy ocupado no he podido sacar vídeos pero pues quiero decirles que no no he abandonado el canal ni lo piensa abandonar simplemente ahora sí me lo voy a llevar un poquito lento muchas gracias a las personas que se han suscrito si no me conoces me es la primera vez que me estás viendo bueno hola yo soy ferro 93 y bueno pues prácticamente es un vídeo informativo y un vídeo de agradecimiento ya que pues ya llegamos a los 20 mil suscriptores a mí me hubiera gustado sacar un vídeo pues más emotivo más especial ya que pues son 20 mil suscriptores es una gran cantidad para un canal de youtube yo creo que bueno en realidad nunca me imaginé llegar a los 20 mil suscriptores espero que sean mucho más pero bueno hasta ahorita ya llevamos más de 20 mil suscriptores ya van como 20 mil 100 20 mil 90 y tantos entonces muchas gracias a todas esas 20 mil y algo 20 mil 100 vamos a redondearle muchas gracias a todas esas personas que se han suscrito a mi canal por haber confiado en mí este por prácticamente si les agradó el contenido de mi canal y se suscribieron muchas muchas gracias ya casi también llegamos a las dos millones de reproducciones o ya llegamos no estoy muy seguro pero bueno pues prácticamente el canal va cumpliendo metas y pues la verdad me siento como que pues orgulloso un poco de lo que he logrado ya que pues 20 mil suscriptores no es una cantidad fácil de llegar yo me acuerdo llegar a los primeros 100 suscriptores fue muy muy difícil pero bueno obviamente pasando el tiempo vas mejorando le vas metiendo más calidad a tus vídeos y pues la gente lo va anotando y obviamente se suscriben ahí se va reflejando las suscripciones ok entonces un consejillo para las personas que van empezando nunca se rindan siempre hagan si les gusta este rollo este pedo de youtube hágalo hágalo no lo vean por el dinero simplemente hágalo porque les gusta ok y obviamente van a progresar simplemente era eso gente me despido no quiero hacer muy largo este vídeo además de que pues no tengo mucho tiempo pero tampoco me gustaría abandonar el canal entonces no lo voy a abandonar pero si les pido paciencia voy a tratar de sacar un vídeo por semana lo trataré mínimo un vídeo por semana pero no estoy seguro entonces yo creo que un vídeo por semana probablemente si pueda no voy a poder sacar un vídeo cada dos días no voy a poder sacar un vídeo diario como antes pero tal vez un vídeo por semana así entonces gente prácticamente es eso muchas gracias a todas las personas que se han suscrito a este canal ferro 93 y bueno gente pues me despido yo soy ferro 93 y nos vemos hasta un nuevo vídeo bye gente y gracias